Yo creo que no hay que asustarse porque los sectores de la economía y de los sindicatos, digamos, disputen en paritarias. Ahora hay que hacerlo en el contexto que alguna vez señaló Juan Perón en su visita del 74 a la CGT, digamos, ninguna disputa sectorial puede estar por encima y en contra de los intereses generales de la clase obrera ni por encima de los intereses generales del proyecto nacional y popular. Por lo tanto, en esto se requiere la prudencia del caso. Creo, por otro lado, que tenemos que tener bien presente por estas horas que Cristina Fernández y Néstor Kirchner generaron 5 millones de puestos de trabajo, generaron el regreso al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, paritarias, han mejorado sustantivamente la situación, digamos, sobre la actividad social subsidiada de los sindicatos y demás. Y bueno, no hay que perder de vista que el gobierno de Cristina ha sido, junto con el de Néstor, el que le ha generado mayor acumulación y avance a la clase obrera de 1955 a la fecha. Digo, los trabajadores no podemos pegarle un tiro en la mano y tenemos que estar conscientes que si le va mal a Cristina, no le va mal a la familia Kirchner o a una corriente política determinada. A los primeros que le va a ir mal es a los trabajadores argentinos que nos hemos sentido profundamente reivindicados en todo este tiempo. Ahora, evidentemente, que se proclamen los paros en A2 Voces, en el Grupo Clarín, y que esos paros estén articulados hoy con sectores recalcitrantes de la economía expresados por las corporaciones más concentradas, uno los mira con cuidado. Moyano está utilizando un conflicto sindical para dirimir una interna del movimiento obrero, va camino a la Secretaría General de la CGT, para eso utiliza una reivindicación de los trabajadores para terminar imponiendo una disputa del aparato para su Secretaría General. Y pone en vilo el conjunto de la población. Está claro que él define una estrategia de poder, le echa la culpa al gobierno de su segura derrota. En términos de legitimidad del conflicto, porque este conflicto va en contra de los intereses de la mayoría del pueblo argentino, que se quedan sin energía, sin alimento, se quedan sin poder cobrar en los cajeros, y al mismo tiempo hace crisis en deslegitimarse con el conjunto de los trabajadores que se ven afectados por esta medida. Entonces, lamentamos esta actitud, una vez más, de pensar en lo sectorial, pensar en las reivindicaciones de un grupo en contra de los intereses de la mayoría del pueblo argentino. ¡Gracias!